Nes, Andrés, Elisa, Alberto, Óscar, muy buenos días a todos. Vale, perfecto. Bueno, pues si queréis, nada, damos un minutillo, ¿vale? Un minutillo de cortesía, nada más que un minuto y comenzamos, ¿de acuerdo? Con el seminario de velas japonesas, ¿vale? Que es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Volvemos, nada, 60 segundos. Gracias. 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 Nivel básico, donde lo que vamos a ver es el comportamiento, el tipo de velas que hay, ¿de acuerdo? ¿Qué comportamiento se esconde detrás de estas velas? Y cuáles serían los principales patrones, ¿vale? De velas japonesas. Lo vamos a organizar, pero bueno, esta breve presentación, luego un par de líneas de historia e introducción de las velas japonesas. Posteriormente pasaremos a ver los tipos de velas, que veremos las velas de incertidumbre, las de continuación y las de vuelta. Y por último veremos los patrones, ¿de acuerdo? Patrones de cambio y patrones de continuación. Vamos a tratar de hacerlo con velas de mercado, ¿de acuerdo? Es decir, al margen de las que haya una diapositiva, con velas que encontremos en el mercado, ¿vale? Que siempre es bastante más interesante y si queréis, si nos sobra el tiempo y tenéis ganas, pues bueno, podemos hacer, una vez hayamos terminado, un pequeño análisis de cómo están los mercados, ¿vale? Pues bueno, seguramente conforme vayamos viendo las velas y vayamos viendo los distintos índices y activos, va a salir prácticamente solo, ¿vale? Este análisis de cómo está la situación en base a velas japonesas, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, vamos a comenzar explicando qué son, ¿de acuerdo? Es decir, cuándo surgen las velas japonesas, ¿vale? Las velas japonesas son un tipo de gráfico que aparecen por primera vez en la segunda mitad del siglo XIX, al menos es lo que está catalogado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Quién diseñó, quién creó, quién manejaba estas velas japonesas en su principio, en su inicio? El señor Muneisa Omba, un comerciante de arroz, ¿de acuerdo? Porque bueno, se especula que hizo una gran fortuna. Gracias a estas velas japonesas, que no eran exactamente igual que las que conocemos ahora, ¿de acuerdo? Eran un poquito distintas, evidentemente han ido evolucionando con el paso de los años, ¿vale? También quería comentaros que bueno, que antes de que tuviéramos tantos medios informáticos que nos dibujan las velas, en fin, con los colores que queramos y de manera muy rápida y con bases históricas y una y otra vez, pues claro, antes de todos estos medios, ¿cómo se hacía? O como hacía sobre todo en Google Studio, pero bueno, pues se hacían a mano. Y aún hoy hay algún gestor que lo hace a mano porque de esta manera, como manifiestan, lo que consiguen es captar más esa esencia del mercado, ese aspecto fundamental que está detrás, ¿vale? Porque lo que sí que voy a tratar de, al menos voy a insistir muchísimo, porque es mi opinión, es como lo creo, es como lo siento. Bueno, en cuanto a las velas japonesas, es que no importa tanto el aspecto técnico, es decir, no me importa si esta vela es un doji, es una peonza, es una figura de sombras largas, es decir, me da igual el nombre que le queramos poner. A mí, en mi opinión, me da igual, lo que me importa es la psicología que hay detrás. Me da igual si es que la sombra es un poquito más grande, por lo tanto, ya no considero esto y lo tengo que considerar esto otro. Por ejemplo, al final, hay que ver el conjunto, hay que ver el global, ¿vale? Hay que ver el concepto y es lo que nos van a decir las velas. ¿Qué es lo que ha estado pensando? ¿Cómo ha actuado, de acuerdo, el inversor? ¿Vale? Entonces, ¿qué es una vela japonesa? Pues bueno, vamos a ir primero a la cuenta demo. Vamos a ver, velas japonesas son un tipo de gráficos, ¿vale? Para aquel que no lo sepa, las velas son un tipo de gráficos, ¿de acuerdo? Aquí lo veis, velas, tipo de gráfico. Tenemos distintos tipos de gráficos. Uno de los comunes es el de línea. Como veis, el gráfico de líneas omite el ruido. Es muy fácil, es muy sencillito para ver tendencias, ¿vale? Porque ya nos está uniendo esos cierres, ¿de acuerdo? Pero nos dejamos información. No sabemos exactamente por dónde han pasado los precios, si ha habido algún rechazo, si no lo ha habido. Pero nos falta información. Es muy claro para ver tendencias, ¿de acuerdo? Es, como veis, muy sencillito. No tiene ni lugar a ninguna duda, pero nos falta información. ¿Qué gráficos se utilizaban mucho en Europa? Estos gráficos, ¿vale? Vamos a modificarlos un poquito, ¿vale? Para poder verlo. A ver dónde lo tenemos. Tenemos OHL, ¿no lo tenemos? Aquí. Vamos a ponerlo en rojo. Los gráficos OHL, ¿de acuerdo? La diferencia que tienen es que ese no se sombrea, ¿de acuerdo? No hay sombra grande en el cuerpo. El cuerpo es un palito, como podéis observar. Aquí tenemos, pues, un precio de apertura y aquí tenemos un precio de cierre. La apertura siempre a la izquierda, ¿de acuerdo? De la línea vertical y a la derecha tenemos el precio de cierre. Sí que nos permite ver las sombras, tanto superiores como exteriores, en el caso de que se provoquen, ¿de acuerdo? Pero, visualmente, no nos aporta tanta información como un gráfico de velas. Sería un paso intermedio. Sí, me da más información. Puedo identificar las zonas de máximos, ¿vale? Puedo identificar esos máximos, esos mínimos, pero me falta información, al menos para verlo de manera rápida, ¿vale? En cambio, un gráfico de velas japonesas me da mucha más información y mucho más clara, ¿vale? Mucha más nitidad. También va a acumular más ruido. Al fin y al cabo, si me marca más información, habrá mucha parte, muchas veces, que será ruido, que serán cosas que no me importen. Pero, bueno, pues lo que hay que saber hacer es distinguir esos ruidos, ¿vale? Saber cuándo es ruido, cuándo no es ruido y, en base a ello, pues, oye, poder trabajar con mayor tranquilidad, ¿de acuerdo? Pues, bueno, esto sería, lo he dicho, un tipo de gráfico, ¿vale? Ahora, más al detalle, ¿qué es y cómo se forma una vela japonesa? ¿De acuerdo? Pues, bueno, las velas japonesas pueden ser tanto alcistas como bajistas, ¿vale? El aspecto, como veis, es similar, tenemos dos partes muy claras, una es el cuerpo real, que sería la parte sombreada, la parte rellena de la vela, eso es el cuerpo real, y por otro lado tenemos las sombras, que sería la parte que esté del cuerpo real, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Dónde está el cuerpo real? Es decir, ¿qué es lo que acota el cuerpo real? El cuerpo real está acotado entre el precio de cierre y el precio de apertura de la vela de ese día, de ese minuto o de esa hora, ¿vale? Según el rasgo que queramos ver, si el precio abre aquí abajo, perdón, y cierra por encima, será una vela alcista, es decir, la sesión ha ido de menos a más, ¿vale? No quiere decir que el día haya sido alcista, ¿de acuerdo? Hoy, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de ello, ahora veremos cómo podría evolucionar la sesión y cómo, aun teniendo una vela alcista, podemos tener un día bajista, ¿vale? La vela bajista, pues lo contrario, tenemos un precio de apertura superior al precio de cierre, ha sido un día que hemos ido de más a menos, ¿vale? Las sombras, las sombras son muy importantes, ya lo veréis, las sombras, sobre todo, para patrones de cambio, tienen una importancia muy, muy fuerte. Las sombras es la diferencia entre los precios de cierre y de apertura y los máximos y mínimos, ¿vale? Todo esto de aquí se considera sombra, se considera sombra y esto cuerpo real, ¿vale? Quiero empezar matizando eso de la vela alcista y el día bajista, lo vamos a ver ahora mismo con el IBEX, porque creo que es importante, ¿vale? Por ejemplo, hoy el IBEX 35, nos vamos a un gráfico diario, ¿vale? Bueno, aquí tenemos, es que, bueno, perdón, hemos tenido día, sí, día bajista. Ayer, de acuerdo, cerramos la sesión, como podemos ver, 16 de diciembre, el cierre fue 10.081, ¿vale? Cerramos, vamos a dibujarlo un poquito, ahí, en 10.081, ¿vale? Hoy hemos abierto, pues más o menos aquí hemos abierto, ¿vale? Vamos a quitar el precio BID, ¿vale? Hemos abierto aquí y ayer cerramos aquí. Como veis, estamos en caída, hemos caído, ¿vale? Estamos cayendo. Si hoy el día, por ejemplo, lo cerramos aquí arriba, en 10.040, será un día alcista, porque hemos abierto en 9.990 y hemos cerrado en 10.040, ¿vale? Hoy durante la sesión hemos ganado 50 puntos, sin embargo, seguimos estando 45 puntos por detrás del cierre de ayer, ¿vale? Es decir, que sea un día alcista, que la vela sea verde, no implica, o sea, perdón, que la vela sea verde, no implica que el día que la sesión sea alcista, ¿vale? Podría ser una sesión, aquí hemos caído, pues un 0.5, un 0.6, pero es que si hemos abierto un 1 por debajo, pues claro, pues ahí tenemos esa explicación, ¿vale? Es decir, eso es lo primero que tengáis claro. Ya lo segundo, vamos a pasar a los tipos de velas, ¿vale? Vamos a pasar ya a las velas de incertidumbre, que son las primeras que vamos a ver, ¿de acuerdo? La primera, la más clásica, el doji. El doji es una figura, es una vela, donde nos refleja duda en el mercado, ¿vale? Esa incertidumbre, esa inquietud. El cuerpo real, como veis, no existe o es muy, muy pequeñito, ¿vale? Puede ser un día con una subida o bajada, pues a lo mejor de entre 0 y 0,1%, ¿de acuerdo? La sombra también es pequeñita, ¿vale? Evidentemente, más grande que el cuerpo real, pero la sombra es pequeñita. Y esto es lo que voy a incidir desde el primer gráfico que veamos, desde la primera vela hasta el final, ¿vale? Voy a ser muy pesado con esto, porque creo que tengo que serlo, es como lo veis, como lo siento. Lo que me importa al final es qué piensa el inversor, qué ha reflejado el inversor. Un día de estos, donde prácticamente no te mueves, el inversor refleja duda. No tiene claro hacia dónde tirar. Sube un poquito, baja un poquito, vuelve al precio al que abre, no toma posiciones. Aquí no hay toma de posiciones, simplemente es algo de trading, ¿de acuerdo? Un poquito por arriba, un poquito por abajo. Faltan catalizadores, faltan noticias, falta que se aclare información. Es un día de transición, ¿vale? Un día a la espera de otras situaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer con un doji? Evidentemente, no debemos operar en base a un doji, ¿vale? Ni en base a un doji, ni en base prácticamente a ninguna vela. Ya veréis que muy poquitas velas son señales relativamente claras y operativas. El doji únicamente es relevante cuando es en zona de máximos o en zona de mínimos. Si un doji lo tengo en mitad de una tendencia o lo tengo en un ramo lateral, no me aporta información. Pero si veo que estoy subiendo, que estoy subiendo, que llego a máximos, que supero los máximos y que hago un doji, pues claro, el inversor está dudando si sigue subiendo o no. Lo que debería ser una subida clara, una ruptura de resistencia, o si ya la se ha roto, una subida libre en algunos casos, ¿de acuerdo? Se convierte en indecisión. Pues bueno, es un aviso. Y es como tal lo que tenemos que tomar, como un aviso. El doji nos avisa de esa incertidumbre del mercado. Aquí tenéis unos ejemplos en rango lateral, ¿de acuerdo? En medio de una tendencia en lateral. Lo dicho, no podemos, no debemos operar solamente en base a este doji, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver algunos dojis, por ejemplo en el IBEX. Aquí tenemos un doji, ¿vale? A ver, vamos a verlo. Este de aquí. Aquí tenemos, podría ser también considerado otro doji, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como veis, por igual de incertidumbre, no aporta información. Sí, que abrimos a la baja, testeamos niveles, pero ya estábamos en zona de control, ¿vale? En este caso, el doji fue en la zona máxima del rango lateral, ¿de acuerdo? Pues bueno, al día siguiente caída brusca, pero enseguida se recuperó, ¿vale? Es decir, figura de incertidumbre. Evidentemente, aquel inversor más arriesgado, que sí que hubiera dicho, estoy en la parte alta del canal, y además ve un doji, pues oye, son las 5 y 25 minutos, cierro mis posiciones alcistas, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que luego esa persona no pudo entrar hacia abajo, que es donde le habría gustado, ¿vale? Pero, al menos, sí teníamos esa primera señal, ¿vale? Vamos a buscar algún otro doji. En Estados Unidos tenemos muchos en las zonas de máximos. Bueno, aquí los vemos, ¿vale? Doji, doji, otro doji, ¿vale? Como veis, muchas figuras. Aquí tenemos también un doji muy claro, aunque piernas largas, ahora lo veremos. Otro doji podría considerarse, como veis, muchas figuras de duda de incertidumbre en zona de máximos que terminaron suponiendo caídas, ¿vale? Pues bueno, pues es, como veis, un factor a tener en cuenta, ¿vale? Esos doji, si los vemos en zonas de máximos, es un aviso, no es una operativa clara, ¿vale? Es decir, no tengo que operar solamente porque vea eso, pero aquel inversor más arriesgado sí que lo hará, y lo que sí hay que tener presente es eso, ¿vale? Es en certidumbre. Pues bueno, aquí tenemos otro doji de piernas largas, ¿vale? En este caso, octubre de 2013, justo después de la tendencia bajista. Aquí tenemos otro, en agosto de 2013, después de la colación, perdón, no hay tendencia, ¿vale? Pues bueno, porque veis un poquito, también dojis por arriba y por abajo. Por arriba los estamos viendo mucho. Y en euro dólar, pues bueno, los domingos, como veis solamente una hora, es muy sencillito ver cosas de estas. Si no les deis importancia, ahora le veis, pues, domingo, 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 domingo... Claro, al final es una hora de cotización, por lo tanto, no son relevantes, ¿de acuerdo? No tendríamos que dar importancia a estas figuras si aparecen, pues eso, con una hora de cotización, ¿vale? A lo mejor sí a los huecos, si habría que tenerlos más presentes, porque al fin y al cabo nos van a marcar esa diferencia entre el viernes y el domingo, pero poco más. La siguiente figura es el doji de piernas largas. Diferencias con el doji, simplemente que las sombras son más alargadas, ¿de acuerdo? Tenemos unas sombras más amplias, unas sombras más largas, y nos van a dar más información. Estas figuras son más relevantes que los dojis normales, ¿por qué? Porque la sombra nos indica los precios hasta dónde ha ido el inversor, hasta qué niveles ha testeado el inversor, ¿de acuerdo? Para volverse. En estos casos, vuelvo a la psicología, el inversor, pues, ha abierto el precio de X, ha subido con bastante fuerza, un 0,5, un 0,7%, se ha dado la vuelta, ha vuelto a caer, ha caído con mucha fuerza otra vez, 0,5, 0,7%, y volvemos a recuperar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que puede significar esto? ¿De acuerdo? Pues, bueno, pues, en este caso, lo que tenemos, ¿vale?, lo que nos está aportando es, pues, bueno, pues, esa volatilidad en el mercado. Pueden ser algún dato más importante, alguna reunión de los rumores centrales, alguna ruptura falsa de soportes y de resistencias. Rumores, sí, perdón, rumores de mercado también, ¿de acuerdo? Igual que el doji, si aparece en zona de máximos o de mínimos, tiene más importancia. Sin embargo, si nos aparece en un trango lateral, pues, bueno, puede ser simplemente ese movimiento de volatilidad, ¿vale? Vamos a ver, aquí tenemos, pues, bueno, en zona de máximos, dos dojis de piernas largas, ¿de acuerdo? En este, vamos a entender, en horario, gráfico horario, pues, bueno, pues, vemos cómo después de esos máximos, esos máximos marcados, con un doji de piernas largas, terminaron en fuertes caídas en correcciones, ¿vale? Insisto, en la cesa zona de máximos y mínimos, vamos a buscar si tenemos algún doji de piernas largas, seguramente, no. Bueno, aquí tendríamos un doji de piernas largas, ¿de acuerdo? Pero en un trango lateral, por lo tanto, no me aporta apenas información, ¿vale? En el IBEX, los índices americanos también cayeron ayer. Aquí arriba tendríamos uno, doji de piernas largas. Aquí también tenemos un doji de piernas largas, ¿de acuerdo? Más volatilidad, ¿vale? En este caso, como veis, fueron rupturas en falso, ¿de acuerdo? Se rompieron los máximos, pero fue una ruptura en falso del mercado, ¿vale? Rompieron los dos días, además, y luego volvieron a irse. Es normal que una vez estás, pues, bueno, estás a día 3 de septiembre, has corregido la caída de agosto, ¿vale? Rompes el máximo que ya habías vuelto a marcar, rompes el segundo día, además, un día, pues, bueno, que has empezado abajo y que has estado subiendo bastante, lo lógico es que pienses que esto se va para arriba, ¿vale? Pues no es una trampa del mercado, ¿vale? En este caso, lo que estamos viendo. Y más figuras, pues, bueno, pues, la última, las peonzas. Las peonzas es una figura que habitualmente se confunde con una vela alcista o bajista normal. Es muy habitual, ¿de acuerdo? De hecho, la diferencia entre una y otra es realmente anecdótica, ¿vale? Es decir, oye, una figura sea una peonza o una vela alcista, pues, una vela alcista pequeñita, una vela bajista pequeñita, no me va a aportar apenas información. Lo dicho que puede ser una vela en la que se sube un 0,2 y la sombra llega al 0,5, pues, no es mucho, realmente, ¿vale? Pues, bueno, pues, eso mismo, que no es mucho, lo que vamos a conseguir es tratar de obviar estas velas. Se van a confundir mucho, no vamos a darles incidencia. Insisto en el aspecto psicológico. No hay diferencia entre esto y una vela alcista normal. No me aporta más información solo porque las sombras, que sería la diferencia entre una peonza y una vela alcista normal, que las sombras son más grandes, ¿vale? Solo porque las sombras sean por arriba y por abajo y sean un pelín más grandes, eso no cambia la película, ¿de acuerdo? La película sigue siendo la que es, ¿vale? Y eso no cambia, no importa el comportamiento del inversor. Entonces, peonza ya, pues, bueno, pues, aquí si queremos, esto podría ser casi una peonza. ¿Dónde más? Podríamos tener alguna peonza. Pues, bueno. Complicado porque la sombra tiene que ser relativamente grande. Si aquí la sombra alcista hubiera sido un poquito mayor, esta también. También figuras irrelevantes, ¿de acuerdo? Es decir, la de la peonza no vamos a incidir más. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, aquí otro, ¿vale? Pues, bueno. Insisto, eso sí, que si es en zona de máximo, de mínimo nos da más información. Si es en rango lateral, pues, no me aporta nada. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a las velas de continuación. Podríamos distinguir hasta cuatro velas de continuación, ¿de acuerdo? Lo que sería una vela alcista normal, que debemos comentar un poquito por encima. Luego sería una larga vela. Luego la gran vela, que es la que vamos a ver ahora. Y, por último, un maruboto. ¿Vale? Aquí, insisto, también en aspecto psicológico. No tienen unos requerimientos, salvo el marubozo, uno tiene unos requerimientos de tamaño específico. Simplemente van de menos a más. El tamaño del cuerpo real. ¿Vale? Si queremos, podemos ponerle, pues, oye, pues, esos requisitos. ¿Vale? Pues, un día alcista normal puede ser una subida de hasta el 0,5. A partir del 0,5 hasta el 1 puede ser una larga vela. A partir del 1 puede ser una gran vela. Y así quedemos, pues, bueno, el marubozo tiene otras características que veremos ahora. Pero que podría ser, pues, oye, pues, superior al 1,5, el 2%. ¿Vale? Para ser ese marubozo. Aquí tenemos una gran vela, ¿de acuerdo? En una zona de mínimos. Las grandes velas, como veis, ¿vale? Tienen un cuerpo real muy grande. Es la principal característica. Cuerpo real muy grande y sombra pequeñita. Son velas de continuación de tendencia. Estamos en una tendencia y nos aparecen estas velas, o bien al principio, incluso si queremos a mitad, es decir, cuando aparezcan, y son velas que nos señalan la fuerza del activo, la fuerza de ese movimiento. ¿Vale? En este caso, pensando, si estamos aquí, por ejemplo, hemos abierto la sesión en 10, ¿vale? Pues hemos caído, pues eso, o sea, hemos caído un 1, un 1,5%, ¿de acuerdo? Entonces, es un día de mucha presión vendedora, o un día de mucha presión compradora. ¿Vale? En esos casos, pues, bueno, lo que tenemos que hacer es ver si hemos cerrado por encima de algún nivel, o justo antes de algún soporte, para poder tomar o no posiciones. ¿De acuerdo? Pero lo que, sobre todo, lo que nos importa es esa fuerza que ha dado el mercado, ¿vale? Ya podemos ver, pues, a lo mejor también, casos como los actuales, que tenemos velas de mucha fuerza, pero también hay mucha volatilidad en el mercado. Pues allí hay que tener cuidado, ¿vale? No es lo mismo una vela, una gran vela, me da igual que sea alcista o bajista, con unos niveles de volatilidad, al 2, que una vela alcista o bajista con una volatilidad muy baja. ¿De acuerdo? Si la volatilidad es muy baja, vamos a darle más incidencia. Si la volatilidad es muy alta, vamos a darle menos. Simplemente el mercado, pues, oye, está en una fase de tirasea de los pelos. Según nuestro perfil, pues, podremos hacer muchas más operaciones, lo tendremos más a mano o no, o a lo mejor lo que tenemos que hacer, si tenemos un perfil más moderado, es quedarnos fuera, ¿vale? Vamos a ver, pues, bueno, aquí tenemos un ejemplo de gran vela, ya lo hemos visto. Aquí tenemos otro ejemplo de gran vela, ¿vale? Aquí otros, ¿de acuerdo? Vamos a buscar por el mercado, y evidentemente tenemos muchos. Aquí tenemos, como veis, grandes velas bajistas, ¿vale? Para los índices, en este caso el SP, gran vela bajista, gran vela bajista, gran vela bajista, estas velas bajistas, ¿de acuerdo? Luego actúan como zona de soporte y de resistencia, ¿vale? Aquí tenemos la de octubre, una más, otra más, otra más, otra más, como veis, esta, por ejemplo, actúa aquí de zona de control, cuando llegamos aquí, aunque subimos con fuerza, aquí nos atascamos, ¿vale? ¿Veis que llegamos aquí a estos niveles? ¿De acuerdo? Donde teníamos un par de grandes velas, y los pelos atascaron un poquito, para que lo rompieran, luego hicieron el pulvar, ¿vale? Aquí el día 30 de octubre, ¿de acuerdo? Lo mismo con las bajistas, como con las alcistas, aquí tenemos una, aquí otra, aquí otra, cuando veamos estos activos, estas características, hay que buscar los momentos para entrar, ¿vale? Hay que identificar, pues oye, estas zonas de máximos, pues si hemos recuperado parte para entrar, ¿de acuerdo? Porque nos están explicando esa fuerza del activo, vamos a ver bastante más, pues bueno, aquí veis también, ¿vale? Esta recuperación alcista, estas caídas, fijaros cómo costó, volver a recuperar estos niveles, ¿de acuerdo? Que se perdieron, estamos hablando de marzo-abril, de este mismo año, ¿vale? Aquí lo mismo, estos niveles bajistas, se tardó en poder recuperar estos niveles, además se tuvo que hacer con una gran vela, porque si no, no se pudo, se intentó con velas pequeñitas, pero no se consiguió, en fin, son velas para estar, ¿de acuerdo? Velas para, bueno, para estar dentro, aquí en el IBEX, pues oye, pues como veis predominan bastante a trojo, desde este último medio año, y fijaros, en fin, fijaros qué rechazos, qué velas bajistas, fijaros cómo actúan como zonas de soporte, ¿de acuerdo? Fijaros, perdón, de resistencia en este caso, ¿vale? Ya veremos cómo, bueno, como también, pues en este caso actúa, como zona de compra, ¿vale? Este es decir, de momento, esto aún se refuerda, ¿de acuerdo? Este tema que es aplicable a intradía, Antonio, a ver, Antonio, podemos aplicar velas a intradía, lo que pasa es que su incidencia es mucho más pequeña, ¿vale? Esto para el gráfico diario, nos sirve para ponerse una oposición, si nos vamos al gráfico de un minuto, evidentemente, puedo seguir teniendo estos niveles, ¿de acuerdo? pues vamos a irnos, por ejemplo, al dash, si queremos hacer intradía, gráfico de un minuto, pues bueno, aquí tenemos, esta sesgo bajista, ¿vale? Pues oye, yo ahora mismo, salvo que rompamos, fijaros aquí, otro rechazo, otro rechazo alcista, ¿vale? Ahora mismo, habría que tratar de tomar posiciones cortas, ¿vale? A ver, perdón, que quito esto, es una tendencia, ¿vale? Habría que tratar, vamos a ponerlo por aquí, ya sabéis, pues bueno, Pablo Gil, le gusta, y, no se ha replicado, vale, marcamos un par de niveles, pues si vemos que los precios llegan a esta zona de aquí, a 513, podemos coger, y oye, dependiendo ya de capital, ¿vale? que tenga cada uno, pues lo que quiera, vamos a poner 0,1, y vamos a poner, pues una orden, de venta aquí limitada, con un objetivo, creemos que la incidencia va a ser mayor, pues aquí a mitad, ¿de acuerdo? Y hecho sí la salida, habría que ponerla aquí arriba, ¿vale? Es decir, o aquí, o si queremos menos riesgos hasta aquí, lo que pasa es que si lo vendemos aquí, aquí podría pararse, ¿vale? Pero bueno, al momento la dejamos aquí, ¿de acuerdo? lanzamos esta operativa, la dejamos allí pendiente, no es cuestión de entrar en cualquier momento, lo dicho, es cuestión de entrar cuando tengamos la señal, y si no entramos, si ahí no puedo entrar, donde sí quiero entrar, es si pierde este nivel, oye, si pierde allí, me pongo corto hasta aquí, ¿vale? Y el stop, eso sí, lo tengo que volver a poner aquí arriba, esta operación es un poquito más arriesgada, si no quiero arriesgar tanto, pues oye, me saco aquí, ¿vale? al final tenéis que ajustarlo a vuestra cartera, ¿de acuerdo? a vuestra cartera y a vuestro perfil de riesgo, pues tengo ahora mismo el precio total, ¿de acuerdo? Por arriba y por abajo, si pierde los mínimos, entro corto, si llega a esta zona de aquí, entro corto también, pero teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que si rompemos las tendencias, me tengo que ir, ¿vale? Es decir, tengo que salirme y al revés y pasar al movimiento alcista, porque además, lo estáis viendo, ¿vale? Es decir, ya, es una operativa de corto plazo, sí que puedo, sí que debo, buscar esos rebotes, pero claro, la tendencia desde ayer, no, perdón, desde el día de hoy, está siendo, pues bueno, como veis, alcista, ¿vale? Eso hoy es un día que está yendo de menos a más, imagino que en el modern lo habrán comentado, yo en el pulso del mercado lo he comentado, que esperábamos un día de menos a más, y luego ya veríamos a las 8.000, ¿vale? Pues bueno, este es el escenario que podríamos dibujar de corto plazo para el LARC, ¿vale? De muy corto plazo, de scalping, e insisto, aunque a que sea scalping, no entréis por entrar, ¿vale? Tener presente, analizar el gráfico, tener presente los niveles con los que queréis manejaros, ¿de acuerdo? Y en base a eso ya, ¿vale? Entonces, vamos a continuar, el gran esbelas, la siguiente figura de gran, de continuación de tendencia es el marubozu, el marubozu es una figura por uno, la figura alcista o bajista por entonomase, la figura fuerte, ¿vale? Entonces, en el caso del marubozu, ¿cuál es la característica principal? La característica es que no tiene ni sombra superior, ni sombra inferior, ¿de acuerdo? Como veis, un marubozu técnico, un marubozu técnico, simplemente hablando, no tendría sombra, ¿vale? Y aquí vuelvo a entrar al tema de psicología, podemos encontrarnos, de hecho, no nos vamos a encontrar prácticamente marubozu sin gráficos diarios, sin gráficos de un minuto, pero en gráficos diarios es, vamos, es casi una primera, y aquí es cuando entra, pues es esto, el aspecto técnico o psicológico, si queréis, si queremos, le podemos llamar a un marubozu, si tiene una sombra por arriba, con un nombre, si tiene una sombra por debajo, pequeñita, con otro nombre, y si tiene sombra por encima y por debajo, con otros distintos, si las sombras son pequeñitas, y de hecho así se hace, ¿vale? Así se hace, y esto va muy bien, si queremos, para que yo pueda hacer un seminario de tres horas, o para escribir un libro de 500 páginas, ¿de acuerdo? Pero al final, me da igual, que la sombrita sea de cinco puntos por encima, o cinco puntos por debajo, lo que me importa es que ese día, ha sido un día, muy fuerte, de un movimiento muy claro, muy tendencial, tanto alcista como bajista, y fijaros en el indicativo, hemos abierto en el mínimo, o casi en el mínimo, hemos estado subiendo todo el día, y hemos cerrado prácticamente en el máximo, o sea, si a las cinco y media, cuando cierran las bolsas en Europa, el inversor en la subasta, sigue comprando, y sigue comprando a pesar, de que se ha subido un uno y medio, un dos por ciento, y sigue entrando dinero, y sigue entrando dinero, y además en las subastas de cierre, ya sabéis que como ya está el mercado americano, se mueve mucho más volumen, pues bueno, si hay todo eso, es decir, ahí nos refleja que el inversor el día siguiente, espera un comportamiento alcista, porque si no, ¿por qué vas a comprar, en el último minuto, a los precios más altos, en fin, ¿por qué vas a hacer todo eso, si no crees, que el día siguiente va a ser artista? ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que ver, esa psicología que hay detrás, luego nos puede pasar cosas como la de hoy, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver, ese gran hueco bajista, pues bueno, pues si luego los futuros han continuado, Estados Unidos ha dado vuelta, bajes del oficio, es decir, al final, el mercado continúa 24 horas, aunque no cotice, ¿vale? Pero cualquier noticia, cualquier cosa, sí que cotiza, entre comillas, 24 horas, ¿vale? Entonces, marubozo, tanto alcista como bajista, mucha fuerza, ¿de acuerdo? Y sobre todo eso, es que el inversor quiere vender al precio que sea en la sesión de hoy, ¿vale? El marubozo bajista, el precio que sea, no espera mañana un rebotido, no, 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 quiere vender ya, cueste lo que cuesta, el precio que sea, el precio que me dé, ¿de acuerdo? Vamos a ver, al final esto parece que se baja, si vemos el ramo lateral, ¿vale? Vamos a irnos a buscar, esto es marubozo, lo he dicho, insisto, en gráfico diario, es prácticamente imposible encontrar, ¿vale? Lo he dicho aquí, por ejemplo, podríamos casi tener uno, ¿qué es lo que pasa? Como veis, tiene sombra por debajo, tiene un poquito de sombra por arriba, es muy complicado encontrar marubozo, es un gráfico diario, podemos encontrar que se cierra al máximo, o sea, se cierra al mínimo, como aquí, ¿de acuerdo? Pero tenemos un poquito de sombra, ¿vale? Al final eso me da igual, el comportamiento es el mismo, ¿de acuerdo? Fijaros que el inversor que vendió por aquí, le salió muy bien, ¿vale? Se puso corto incluso aquí, en el mínimo del día, y le ha seguido oyendo bien, todos aquellos rebotes que se han ido, ¿de acuerdo? Así es como se forman nuestros cortes y resistencias, quedan en la memoria, es decir, yo soy un inversor y me he puesto corto aquí, ¿de acuerdo? Y me ha ido bien, pues la próxima vez que el precio vuelva aquí, me volveré a poner corto, y la siguiente, también, porque me ha ido oyendo bien siempre, siempre que me he puesto corto, ¿de acuerdo? En el corto plazo, en los niveles de 2010, ¿de acuerdo? Me ha ido bien, ¿por qué voy a dejar de hacerlo si subimos hoy hasta aquí? Si me ha ido muy bien, así es como se forman los aportes, y al revés, un impresor artista, imaginaros, pues oye, quien compró por aquí, oye, que esto se dispara, mira, aprovecho esta corrección y compro, es lo que había que hacer, aprovechar correcciones, ¿de acuerdo? Compró, no vendió, no vendió, no vendió, aunque aquí le di una salida, este día no vendió, tampoco vendió aquí, aquí perdió los niveles, ¿de acuerdo? Ya se cansó, o sea, mira, ya compro en 2080, estamos en 2000 puntos, prácticamente, en 1990, vendo cuando llegamos a 10.000, pues bueno, luego el precio llegó hasta aquí, y el inversor escaldado, por no haber vendido, cuando tuvo oportunidades, decide vender, y si el inversor, o sea, que asume ya por fin ese error, de no haber vendido en su momento, de no haber puesto un stock, vende aquí, y a eso le sumamos, que el inversor bajista, ¿vale? Cuando se ha puesto corto aquí, le ha ido bien, es cuando creamos las zonas de soporte, cuando creamos las resistencias, ¿vale? Al final, eso queda en nuestro inconsciente, y luego actuamos así, ¿vale? Lo dicho, pensad, si siempre que me he puesto largo en el IBS en 10.000, he terminado ganando una pasta, ¿por qué ahora que está en 10.000 no voy a comprar? ¿De acuerdo? Pues igual me espero a 9.900, pero vamos, que mi idea es clara, es la de comprar, ¿vale? Y el inversor, que compró en 10.500, vio que esto sea un día 9.600, ¿vale? El precio volvió a llegar a 10.000 y dijo, oye, me rindo aquí, ya está, cerro la posición aquí, asumo 500 puntos, y ya está, mejor 500 que no 900 o que no 1.000, eso hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? Pues bueno, ese aspecto psicológico es el que nos marcan las velas, esos soportes, esas resistencias, ¿de acuerdo? Cuanto más veces chocamos, en esos soportes o resistencias, cuanto más veces los máximos, las sombras se atascan allí, más importancia tiene, más relevancia tiene, ¿vale? Más difícil será además superarlo. El marubozo, ¿vale? Pues bueno, aquí tenemos ejemplos, bueno, vamos a ver a gráficos de un minuto, porque aquí seguro que encontramos, marubozo, ¿vale? Pues bueno, por lo dicho, aquí tenemos, si no me equivoco, 1, eso es, apertura, aquí, apertura en, es decir, apertura en 76.2, cierre en 75.1, ¿vale? Es decir, apertura y cierre en máximo, en máximos y mínimos, aquí lo mismo, ¿vale? Aquí otro pedalcista, claro, ve un marubozo en gráficos de un minuto y le tengo que dar la importancia que le tenga que dar, ¿vale? La justita, como veis, pues oye, el precio intentó no pudo, el precio intentó no pudo, el precio volvió a intentar no pudo, al final se lo consiguió, ¿vale? Pero bueno, le ha costado 15-20 minutos, más de 10-20 minutos romper este marubozo, ¿de acuerdo? Lo mismo como veis sombras, se suelen ver las sombras en el zonante máximos, ¿vale? Pues bueno, se puede hacer, ¿vale, Antonio? Pero lo dicho, a mí me gusta hacerlo más, un poquito más de medio-largo plazo, ¿vale? Para poder ver cómo está el mercado y luego en el corto plazo buscar puntos de entrada, ¿vale? Ahí ya cada uno, podéis hacerlo como os vaya un poquito más. Pero al final la idea aquí, para todos en la misma, es conseguir ganar rentabilidad, ¿vale? Lo hagamos con velas, lo hagamos con indicadores, o lo hagamos lanzando una moneda de aire. ¿De acuerdo? Aquí lo que importa, mientras a una persona le funcione en su sistema, punto, que vaya viendo, que vaya conociendo todos los del mundo, por tener más ideas y más alternativas, pero mientras le funcione el sistema, que siga con su sistema, ¿vale? Que todos estamos aquí para lo mismo. Siguientes figuras que vamos a ver, ¿de acuerdo? Un breve resumen hasta ahora, velas de incertidumbre, ¿vale? Las primas que hemos visto, el doji, doji de piernas largas, y las peonzas. De continuación tendríamos una vela alcista normal, una larga vela, pues podéis dibujarla como, pues no sé, desde aquí hasta aquí, si queréis, luego la gran vela, y por último, el marubozo, ¿vale? Velas de continuación, las que más deberíamos fijarnos, las que más nos deberían importar, ¿vale? Para operar siempre a favor de tendencia, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver, las velas de vuelta, vamos a ver un total de ocho, cuatro alcistas, cuatro bajistas, de las cuales hay dos, que a mí personalmente no me gustan, ¿de acuerdo? Ya os lo digo, luego las explicaré, a mí personalmente no me gustan, ese tipo de velas, porque creo que van en contra, de alguno de los, pues bueno, de las ideas generales, ¿vale? Que estamos viendo, vamos a empezar con las velas de vuelta, las figuras de larga sombra, ¿vale? Aquí es lo que insisto, de la importancia de las sombras de los activos, ¿de acuerdo? Una vela de larga sombra, tanto alcista como bajista, ¿vale? Lo que tiene es un rechazo muy claro a los precios, una sombra muy clara en uno de los laterales, un cuerpo pequeño, y un poco de sombra en la otra dirección, ¿vale? Es decir, la sombra en la otra dirección es anecdótica, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un rechazo a los precios, tanto bajista en este caso, como alcista. El precio ha intentado llegar hasta aquí, es un movimiento fuerte, por algún motivo, ruptura de soportes, alguna noticia macro, algún dato, pues algún lo dicho, algún rumor, por el motivo que sea, se ha caído, se ha caído con fuerza, ¿vale? Pero, luego, se ha recuperado, ha sido, generalmente se asocia mucho también, a trampas de mercado, porque justo, los niveles de máximos, o de mínimos, no consiguen perforar las zonas de soporte y de resistencia, y empiezan a entrar papel, ¿vale? Aquí lo que hablábamos, imaginaros, pues oye, se debe ser la zona de máximos, ¿vale? De 1900, 11.000, 11.200, que hemos llegado, ¿de acuerdo? Entramos, entramos, el precio sube, 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 ¿vale? Llegamos allí, ya llevamos subidos ese de un 1,5%, y aquí es cuando entra, pues bueno, ese inversor, que cuando cerró sus posiciones, en 11.000 puntos, le fue muy bien, y se ahorró la caída de octubre, ¿de acuerdo? Pues ese inversor, que se ahorró esa caída de octubre, llegamos ahora aquí, y dice, pues voy a volver a vender, voy a cerrar mi imposición, y empieza a presionar el precio a la baja, y llega el inversor en corto, y dice, oye, las últimas veces que me puse corto por aquí, ganó un general, y vuelvo a presionar el precio a la baja, y ya las compras empiezan a desaparecer, porque ya no subes un 1,2%, ya subes un 0,6%, ¿vale? Ya has caído la mitad, y dices, uff, pues ya quito mis órdenes de compra, y ya el precio sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, y aquí ya quedan las compras residuales, porque ya son, bueno, unos precios aceptables de compra, pero al final, lo que me importa, ¿de acuerdo? es eso, ¿vale? es que esta sombra va a actuar como zona de soporte, o sea, perdón, zona de resistencia, y esta de aquí, como zona de soporte, ¿de acuerdo? Vamos a ver, aquí hay un ejemplo, zona de soporte, aquí abajo, si lo tenemos en una zona de caída, es mucho mejor, ¿vale? Si lo tenemos en una zona de resistencias, como vamos a ver aquí, también mucho mejor, ¿vale? Bueno, vamos a ver, igual nos ha saltado el stop, me parece, ¿de acuerdo? Zona de resistencias, zona de rechazo al cista, los precios, y el precio se va para abajo, ¿de acuerdo? Vamos a buscar, eso es haber saltado el stop, así, se han perdido 23 euros, ¿vale? Pues vamos a ver el precio, exacto, trampa de mercado, ¿vale? Ha saltado la orden de compra, en la zona de mínimos, y el precio se ha ido con fuerza para arriba, pues bueno, pues, perdón, esto es el SP, con el DAS habrá sido exactamente igual, y no, eso es, ¿vale? Nos ha saltado aquí la orden de, perdón, ha salido para arriba, nos ha saltado la orden de compra, ha roto la zona de máximos, ¿vale? Pues bueno, pues nos quitamos la operación, porque podemos llegar hasta aquí, o hasta aquí arriba, ¿vale? Lo he dicho, mucho mejor perder hasta aquí, que no perder hasta aquí arriba, al menos en mi opinión, Lo he dicho, luego ya cada uno, que lo maneje como vea, ¿vale? Yo soy de los que le gusta trabajar con stop, prefiero que me salte el stop, ¿vale? Antes de que no me, antes de que no me, una operación termine siendo totalmente perdedora, vamos a cerrar esta orden pendiente, que bueno, que ya en principio no tiene razón de ser, y la cerramos y la dejamos pendiente, ¿de acuerdo? Vamos, continuamos con las veas, vamos a buscar esas figuras de larga sombra, vámonos a gráficos horarios, pues bueno, bueno, de hecho ayer tenemos figuras claras de larga sombra, ¿vale? Ayer, bueno, ayer tenemos en el DAX un doji, ¿vale? Un doji de piernas largas, volatilidad en el mercado, figuras de larga sombra, aquí tenemos este gran rechazo bajista, el de octubre, como veis, el precio de testeo aquí, y se fue para abajo, ¿vale? Vamos a verlo, si coincidía con algún nivel de soporte, o simplemente fue la sobreventa extrema, ¿vale? Vamos a ver, pues bueno, simplemente coincide una zona de control, aquí como veis, verano del año anterior, zona de control, ningún nivel especialmente reseñable, ¿de acuerdo? Si se hubiera frenado aquí, un poquito más arriba, 840, sí que podríamos decir, 850, perdón, 8.450, sí que podríamos decir que efectivamente esa era una zona que había sido anteriormente máximo, si cada uno de los soportes, pues bueno, hubo una pasada de frenada, ese miércoles, sobre todo al mediodía, las ventas que la amamos, prácticamente injustificadas, ¿de acuerdo? Sobre todo después de una caída del 3% el día anterior, llegara a caer un 4 más, pero bueno, ahí estamos, ayer nos dejó una figura, pues no similar, ¿de acuerdo? Porque estamos, cerramos muy lejos de máximos, pero sí con un nuevo rechazo bajista importante, ¿vale? Dice un rechazo bajista importante, se cerró por encima, hoy, hay que esperar a ver a continuación, hoy está siendo un día alcista, ¿vale? Estamos yendo de menos a más, ¿vale? Importante también, y puede ser el principio, pues bueno, cuando rompamos la tendencia, puede ser la primera señal, si la rompamos al cierre, de rally de navidad, de una posible subida, ¿vale? Como ya veníamos bajando bastante, y vuelta, pues a lo mejor no a la zona de máximo, o a la zona de tiempo, pero sí a la zona intermedia, y si se testean, difícilmente, se romperán a la alza, ¿vale? Sería esa, pues bueno, las figuras de larga sombra, ¿de acuerdo? Doji-ri-benura, doji-lápida, pues como imaginaréis, prácticamente lo mismo, que las figuras de larga sombra, ¿de acuerdo? Prácticamente lo mismo, ¿de acuerdo? Lo único, pues que el nombre es mucho más bonito, y que la figura también es más bonita, la diferencia es que aquí no hay cuerpo real, ¿vale? Teóricamente, tampoco puede haber, ni siquiera sombra, ¿de acuerdo? Sombra en el otro lado, pero bueno, al final el comportamiento del inversor, como imaginaréis, es el mismo, ¿qué más me da? Que el día, en vez de haber terminado con un 0,1, 0,15% alcista-bajista, haya terminado con un 0,01, ¿vale? O con un 0 directamente, o que haya habido no sombra, el comportamiento es exactamente el mismo, rechazo alcista, rechazo bajista, tengo que hacer exactamente el mismo análisis, ¿vale? Pues bueno, aquí lo vemos, el doji-ri-bélula, ¿vale? Y aquí vemos el doji-lápida, ¿de acuerdo? Si esto, pues cualquiera me dice, oye, Jaime, esto no es un doji-lápida, esto es una figura de larga sombra, le digo, pues sí, tiene razón, pero ¿cuál es la diferencia real entre una y otra? No hay ninguna, ¿vale? Es decir, son prácticamente la misma figura, el aspecto técnico es lo que cambia, ¿vale? Lo he dicho, así me enrollo dos minutos más, ¿vale? Desde el seminario, puedo escribir cuatro páginas más en un libro, pero al final, lo mismo, trampas de mercado, se consideran más fiables que las largas sombras, pero bueno, insisto, como al final es lo mismo, para mi gusto, lo mismo, ¿vale? Trampas de mercado, zonas de control, sobreventas, soportes, resistencias, ¿vale? Es todo lo que va asociado a estas figuras, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Pues bueno, a ver si encontramos alguna otra, aquí tenemos una, más de retazo alcista, de acuerdo, este rollo y lápida, a ver si tenemos algún rollo y libélula, claro, esto otra vez, el nuevo gráfico de un minuto, es que no me gustan mucho los gráficos de un minuto, tenemos para ver velas, a ver, a ver, bueno, aquí hay rechazos, ¿vale? Figuras de larga sombra, ¿veis qué rechazos bajistas? ¿no? Y cómo tuvimos posteriormente esa continuación. Vamos a ver, va a ser complicado encontrarla, algún rollo y libélula, pero como tampoco cae en Estados Unidos, no creáis que estas figuras de vuelta alcista las tenemos, ¿vale? Nada, no encontramos, pasamos del tema, la siguiente es el martillo y el hombre colgado, ¿de acuerdo? Aquí es ya donde hay una de ellas que no me gusta, ¿vale? En este caso sería el hombre colgado. El aspecto gráfico es el mismo para las dos, tanto para el martillo como para el hombre colgado, como podéis ver, ¿vale? Sin embargo, el martillo viene, nos viene de una tendencia bajista, ¿vale? Pensad, el precio va de más a menos y nos encontramos con esta figura que es un rechazo bajista y el hombre colgado es una figura de menos a más, ¿vale? Y nos realizamos el martillo, lo he dicho, figura de vuelta, de vuelta alcista porque venimos de una corrección, una tendencia bajista y nos encontramos un rechazo a los precios, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Que hemos intentado caer más, posiblemente hayamos perforado el mínimo del día anterior, pero es una trampa de mercado, el mercado se da la vuelta, termina el día, no necesariamente en positivo, ni siquiera la vela tiene por qué ser positiva, ¿de acuerdo? Esta vela, o sea, ni siquiera tiene por qué ser alcista, pero lo que es claro es eso, ¿vale? Lo que es claro es que después de esa caída, el precio no se ha intentado superar, nos va a marcar aquí un importante nivel de soporte, ¿vale? un importante nivel de zonas de compra, si el precio vuelve a trastear estos niveles, se va a comprar, porque ya funcionó, después de una tendencia bajista, si se pierde, pues salimos aquí, nos da una señal muy clara, ¿vale? Nos está dando una señal muy clara, decaemos, rechazos a esta zona de sombra, perdón, podemos entrar por aquí, podemos entrar por aquí, y nos salimos por aquí, y estamos arriesgando, pues como hemos arriesgado ahora con el DARS, 20 euros, 15 euros, ¿vale? Lo he dicho con el DARS, pues hombre, la onda de 0,1, depende, de la cuenta de cada uno, ¿vale? Pero reservamos poquito, los puntos son poquitos, y el potencial de ganancia va a ser mucho más amplio, ¿vale? Vamos a ver, pues bueno, aquí un martillo, ¿de acuerdo? Caídas en el IBEX, figura de vuelta, el precio lo vuelvo a intentar, como podéis ver al día siguiente, pero no lo consigue, pues esta zona de aquí, fijaros, todos aquellos que compraron aquí, estos días, qué bien les ha ido, ¿vale? Fijaros, esto es un gráfico diario, ¿de acuerdo? Qué bien les ha ido a todos aquellos que compraron aquí, la próxima vez que volvamos a llegar a estos niveles, entrarán compras, porque a mí me funcionó aquí, y le saqué 500 puntos, 1000 puntos, ¿de acuerdo? al IBEX en un mes, en dos meses, ¿vale? Pues, disculpad, pues oye, la próxima vez que vuelva a caer compro, y el vendedor igual, imagínate que estaba corto, que no cerró, que no cerró, que no cerró, que no cerró, aquí decidió cerrar, ¿vale? Pues a lo mejor, en el mejor de los casos, y si no cerró aquí, pues bueno, ya, hasta aquí, en fin, menudo, menudo drama, de cuenta, ¿de acuerdo? vamos a ver, bueno, perdón, eso sería el martillo, el hombre colgado, es este de aquí, ¿vale? Es una figura, que es la que digo, que no me gusta, ¿por qué? Porque tenemos una subida, subida clara, el precio intenta caer, y no puede, y lo siguen levantando, el precio intentado caer, y no puede caer, lo siguen levantando, ¿a qué se debe esto? ¿a qué lo achaco yo? Pues bueno, se considera yo creo, que una figura de cambio, ¿vale? aunque sea de las que menos incidencia tiene, porque el precio lo ha intentado, fijaros que aquí, prácticamente no hay intentos, de caídas, ¿vale? No hay ningún intento serio, como mucho el Doji, sin embargo, llega un día, y el precio lo intenta, y nos vamos a los mínimos, del día anterior, casi, ¿vale? Es decir, perdemos todo lo ganado, a pesar de abrir, con un hueco alcista fuerte, entonces, ese intento del precio, lo que va a provocar, es que muchos inversores alcistas, cierren sus posiciones, o le salten stocks, o ya cierren las posiciones directamente, diciendo, mira, me he ganado ya esto, ajusto el stock, cierro, me llevo ya lo mío, ¿vale? Y apañados. También, lo que nos va a significar, es que los bajistas, empiezan a tener una señal, yo aquí, no te puedes poner corto, no te puedes poner corto, o sea, con semejantes velas, no te puedes poner corto, perdón, en inglés italiano, no te puedes poner corto, con estos huecos, pero aquí ya ves un intento, y dices, oye, mira, cuando estábamos aquí, ¿vale? En esta zona de máximos de este día, los cortos se llevaron todo esto, pues yo al día siguiente lo vuelvo a intentar, y si a eso le sumamos, que las compras han desaparecido, tenemos esta caída, una caída relevante, 2.000 puntos, ¿vale? un 10%, ¿de acuerdo? Para el caso del italiano, en 5 días, 5 o 6 días. Vamos a ver el mercado. Vamos a ver algún hombre colgado, algún martillo. Bueno, esto podría ser una consecución de martillos, ¿vale? Esto estoy de aquí, ¿de acuerdo? Si queremos, pues hay tendencia bajista, pero al final, yo creo que aquí, de esta gama se va a sonar, ¿vale? Vamos a ver, si no en un diario, si igual los vemos mejor. A ver, hombre colgado, a ver, martillos. Esto sería, no, no, esta sería para el otro lado. Está complicado, está complicado, encontrar estas figuras. Ya digo, sobre todo el hombre colgado, a mí, no me gusta mucho. El martillo, sí que es una buena figura, cuando la vemos, ¿vale? Nos da, nos da un buen nivel, nos marca bien los niveles. El hombre colgado, más, es bastante más forzado, ¿vale? Bajo mi, bajo mi punto de vista. Si no, vamos a ver en el IBEX, que es posible que tengamos. La figura de ayer, podría considerarse, a lo mejor, un martillo, también forzado, pero bueno, la idea es similar, ¿vale? La idea es similar, aunque el martillo es ideal, que comience en la zona baja del día anterior, ¿de acuerdo? Eso sería lo ideal para un martillo. Comience en la zona baja del día anterior. Vamos a ver que en el IBEX sí que tenemos, sí que me suena que tenemos en diario, aquí tenemos un martillo, ¿vale? Este de aquí, además no sé si es el mismo que os he marcado antes, pero este martillo es claro, ¿vale? Como veis, abrimos incluso por debajo, testeamos mínimos inferiores, ¿vale? Es decir, se pierden los mínimos, el precio cae, por el motivo que sea, vuelven a entrar las compras, ¿de acuerdo? Pues hemos llegado a algún nivel de FI, en fin, cualquier otra situación, y vuelven a entrar las compras. Luego el precio lo vuelve a tantear, pero como veis, no se pierde este nivel, ¿de acuerdo? Entonces ya, este nivel queda marcado en unos cuantos inversores como una zona de compra muy importante, ¿vale? 8.200, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues ahí está, desde ahí como veis, fijaros el repunte que hizo el IBEX, de 8.200 a 9.000, a 10.000 prácticamente, esto es el año pasado, a 10.000 puntos, prácticamente sin parar, son casi 2.000 puntos, ¿de acuerdo? que es un 20% lo que subimos el verano del año pasado, 2013, que bueno, que dio unas rentabilidades muy fuertes, ¿vale? Entonces, pues bueno, a ver ahora cómo se terminan de comportar los índices. Cuando lleguemos allí, pues oye, seguramente tendremos de nuevo una buena zona de compra, ¿vale? Es decir, ahí lo que hay que tener claro. Y luego lo que he colgado, pues oye, es una figura, lo he dicho, poca incidencia, poca repercusión, a mí no me gusta, tampoco, así que vamos a pasar ya de ella, ¿vale? Vamos a ver ahora el martillo invertido y la estrella fugaz. De aquí la que no me gusta es el martillo invertido, ¿vale? Aquí lo que tenemos es de nuevo un rechazo alcista, ¿de acuerdo? Y aquí ya, llamarlo como queréis, habrá que no llame martillo invertido, estrella fugaz, doji libílula, la figura de larga sombra, ponerle el nombre que queráis, que queráis, ¿vale? Lo que está claro es que es un rechazo alcista, esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, el martillo invertido viene de una tendencia bajista, por lo tanto, una tendencia bajista. Si tenemos un rechazo alcista, precisamente lo que tenemos es una confirmación de esa tendencia, ¿vale? Es decir, es lo que nos está dando el mercado, la confirmación de la tendencia bajista. ¿Qué es lo que pasa? Que como se ha intentado romper, ya ha habido un intento, en este caso, de los toros, de ir para arriba, de subir, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues en ese intento ya marca una serie de primeras pautas, ¿vale? Ya entra en medio los osos, los toros se malentonan y nos puede dar continuación, nos puede dar lugar a futuras subidas. Pero lo dicho, esto también, pues bueno, no es la que más me gusta, ¿vale? Vamos a ver aquí. Un martillo, el precio intenta subir, pero no puede, ¿de acuerdo? Se atasca, volvemos a cerrar por debajo, pero ya da pie, pues eso, a una continuación de ese movimiento, ¿vale? Como veis, hay que esperar siempre a ese segundo movimiento. En este caso, la estrella fugaz sí que me gusta mucho más, es personalmente una de mis figuras favoritas, es una figura de vuelta, ¿vale? Tenemos una tendencia alcista clara, tenemos además como característica necesaria un hueco entre el día anterior y la apertura de hoy, ¿vale? Y un rechazo alcista. En el IBEX tenemos un par bastante claras de ellas, ¿de acuerdo? Las vamos a ver ahora. Y también la estrella fugaz suele tener, no necesariamente, pero suele tener el día siguiente abre por debajo, va a hablar con un hueco con una bajista, ¿vale? Entonces, juntamos esas, sobre todo esas dos cosas, el rap alcista y el rechazo a los precios. Si es en una zona de máximos, tenemos una estrella fugaz, ¿vale? Es decir, es una figura con una importancia clara, ¿vale? Lo vamos a ver en el caso de IBEX 35. El máximo, aquí lo vemos, máximo de julio, ¿vale? Aquí está, hueco alcista, rechazo, figura, pues oye, cuerpecito real pequeño, y oye, desde allí, perdón, desde allí, máximos anuales, el precio para abajo, ¿vale? Y no fue esa la única que tuvimos, si no me equivoco, tuvimos alguna otra más, aquí lo que pasa que esta al estar, esta es otra, ¿vale? También en zona de máximos, ¿de acuerdo? Y esta otra, lo que pasa es que está en mitad de tendencia y por lo tanto no se debe considerar estrella fugaz, pero la idea, el concepto, el aspecto psicológico es el mismo. Abrimos con un hueco alcista, abrimos con fuerza, ¿vale? Hoy esto se va para arriba, el precio intenta subir y por el motivo que sea, a mitad de sesión o al principio o al final, se da la vuelta, terminamos por debajo, no necesariamente, pero podemos terminar, como veis, por debajo de la apertura, ¿vale? Y oye, señal que cuesta, y de hecho, pues fijaros, aquí, fue señal de rango, es decir, de contención, ¿vale? El IBEX le costó romperios, al final estuvo 4 o 5 días a la estela de esta figura, de esta cola de la estrella fugaz, aquí ni siquiera se ha llegado y aquí menos todavía, ¿vale? Son figuras bajistas, estas que tenemos aquí en el IBEX, ¿de acuerdo? Así que, hasta una posición más estructural, debería, debería esperar, si quiere, es decir, si es el perfil de mayor aversión al riesgo, debería esperar a la ruptura de estos niveles, ¿de acuerdo? Para tratar de entrar, ¿vale? A mí personalmente, una inversión ahora mismo de perfil moderado, me gustan, porque bueno, las zonas de compra de las empresas actuales, ¿vale? 9.910.000 son buenos niveles de compra que nos permiten una buena gestión del riesgo, porque puedo permitir unas caídas, pues oye, incluso aunque caigamos al 9.000, ¿vale? Es un 10%, ya sabéis que en Bosa hay que estar dispuestos a asumir que menos que un 10%, ¿vale? Si no queremos estar dispuestos a asumir un 10%, de movimiento en nuestra contra, pues oye, mejor dejamos el dinero debajo del colchón, ¿vale? Que vamos a perder la inflación, pero como ahora mismo tenemos inflación, poco perderemos, ¿vale? Eso sí, ganar no ganaremos nada, ¿vale? Como mucho, preocupaciones por estar pendiente de que nadie nos entre a casa. Un inversor de medio de medio trazo, tiene aquí los niveles muy claros, marcados, ¿vale? Esta zona clara de congestión, ¿de acuerdo? Vemos sombras, 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 ¿vale? Es decir, aquí entra papel, o sea, perdón, entra dinero, entra dinero, entra dinero, aquí está, pues bueno, saliendo el papel, ¿vale? Aquí ya entra papel, perdón, los precios empiezan a vender, entonces, es lo que hay que ver, ¿vale? Esta zona de congestión también por arriba, hasta que no la rompamos, cuidadito, de momento incluso tenemos tres máximos decrecientes, ¿vale? Cada máximo es inferior al actual, ¿de acuerdo? También tenemos dos al de momento, esperemos que solo sean estos dos, pero de momento, dos mínimos decrecientes, ¿vale? Pues fijaros que panorama, tres máximos decrecientes, dos mínimos decrecientes, igual terminamos haciendo el tercero, el aspecto es muy negativo, en este sentido, ¿vale? El análisis técnico es muy claro, ¿vale? Patrones de tender en máximos y mínimos crecientes o decrecientes, ¿vale? Esa sería la estrella fugaz, insisto, es la que más me gusta, figura bajista, ¿vale? Breve resumen a las velas de vuelta, figura de larga sombra, ¿de acuerdo? Sobre todo, lo importante es la sombra, el doji libélula y doji lápida, muy, muy similar a la figura de larga sombra, ¿vale? También, esa sombra es la más relevante, ¿de acuerdo? Martillo y hombre colgado, el hombre colgado viene de abajo a arriba, por lo tanto, sería simplemente un aviso de un posible movimiento correctivo, el martillo viene de arriba a abajo, ¿vale? Lo que tenemos es un rechazo a los precios bajistas con el martillo, ¿de acuerdo? Y, por último, el martillo invertido que viene de arriba a abajo y la estrella fugaz que viene de abajo a arriba, ¿vale? Lo he dicho, estrella fugaz y martillo son buenas figuras, hombre colgado y martillo invertido tienen menos credibilidad, ¿vale? Por último, ya conocemos los principales tipos de velas, velas de incertidumbre, velas de continuación, velas de vuelta, con esto ya podemos analizar, aunque sea de una manera más genérica, el aspecto y la situación de distintos índices de distintos activos, ¿de acuerdo? Simplemente con estas velas ya podemos saber, ya podemos inferir en qué situación nos encontramos, ¿vale? Ya sabéis que luego, pues hoy hay que ir a técnicas un poquito más desarrolladas para encontrar buenos puntos de entrada y de salida, pero con esto ya tenemos algo, ¿vale? Ya somos capaces de coger, ver un gráfico, ver el gráfico del euro dólar, ¿vale? Estoy viendo el gráfico diario, estoy viendo como aquí hay un rechazo en una zona donde ya se ha rechazado antes el precio, ¿vale? Es decir, todo esto de aquí es una zona clara de congestión, siempre que el precio llega por aquí y dura muy poquito, enseguida entran las caídas, pues bueno, pues ahí tengo una señal muy clara que me dio ayer, ¿vale? La pregunta es si entro aquí o entro aquí, si entro aquí, pues estoy asumiendo unas posibles pérdidas, si entro aquí e igual no entro, ¿sabes? Pero siempre más de una zona clara, ¿vale? Con estas velas japonesas, estas sombras, ¿de acuerdo? Estamos viendo también cómo generalmente cuando cierra el mínimo las velas rojas suele cerrar cerca de mínimos, aquí, 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 aquí otra vez, ¿vale? Es decir, como veis, cuando hay día bajista es el día bajista relativamente fuerte, hoy, recordad, que tenemos reunión de la Reserva Federal, que lo, bueno, que según lo que diga ya en el GEL, en las 8.30, en la rueda de prensa, podríamos ver, pues bueno, el euro dólar, lo podríamos ver hoy a lo mejor fácil, en el 1.23.7, en el 1.23.7, vamos, como objetivo claro, de hoy, si la Reserva Federal se vuelve un poquito dura, ¿vale? Si tenemos un comportamiento duro de la Reserva Federal, niveles de 1.23.6, sin embargo, si vemos un trono muy robis, que alejan las subidas de tipos al segundo semestre, cosas así, ¿vale? o que las previsiones más tornazan son muy, muy flojas, ¿de acuerdo? Nos volveremos de nuevo a la zona de 26, yo creo que si es así, es decir, si tenemos ese tono tan dovis, pues será incluso para romper, ¿de acuerdo? Para romper incluso la zona de 26 o dejarlo a tiro hecho para que mañana se rompa y ya nos vayamos, pues oye, a vigilar la zona de 27.5, que va a ser una zona muy importante, el 27.7. Esta zona va a ser muy crucial en el corto plazo, para el euro dólar, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a ver son los patrones, ¿vale? Un patrón, ya son dos o tres figuras, ¿de acuerdo? De dos o tres velas, perdón. Vamos a ver primero los patrones de cambio. Vamos a ver tres de ellos, la vela penetrante, la vela envolvente y el arami. Vamos a ver, primero la vela penetrante, tanto alcista como bajista, tienen que tener un hueco, ¿de acuerdo? Pues oye, la vela penetrante alcista tiene un hueco bajista, ¿vale? Y tenemos un cierre superior al 50% del cuerpo de la vela anterior, ¿vale? Las dos, como veis, son largas velas o grandes velas o marubozus, ¿de acuerdo? O sea, no me sirve una vela muy pequeñita, eso no me aporta, tienen que ser estas largas velas y como veis, es una especie de estocada, ¿de acuerdo? En este caso, es un hasta de toro, ¿de acuerdo? De abajo a arriba que está penetrando en el cuerpo de la vela anterior y deja clara las intenciones, dice, mira, aunque veníamos de tendencia bajista, aunque hemos abierto con un hueco a la baja que creías que lo tenías todo hecho, te doy la vuelta, ¿sabes? Es decir, te estoy dando un revolcón increíble, ¿de acuerdo? Tenemos un ejemplo claro, gráfico diario de Librex 35, cómo pone fin a esa corrección con una pauta de vela penetrante alcista, ¿vale? Como vemos aquí, ¿de acuerdo? Lo dicho, al final, esto se aguanta por el hueco que veremos ahora, también este rechazo, ¿de acuerdo? Pues oye, el precio aquí no lo intenta testear, ¿vale? Fijaros, 8200, los niveles que hemos marcado antes, ¿vale? El nivel que hemos marcado antes era el de 8200, el de ese martillo. Y desde allí, para arriba, ¿de acuerdo? Vamos a ver, la penetrante alcista sería lo contrario, ¿vale? Sería un zarpazo del oso, como el alcista se las tiene todas por ganadas, abre con un hueco alcista, en el peor de los casos, parece que podría ser una estrella fugaz lo que podría dibujar, pero no, peor todavía, que un dibujo era penetrante alcista, un zarpazo de los osos, ¿de acuerdo? Hasta la mitad, un poquito más del cuerpo real anterior, fijaros, en este caso, además, italiano, zona de máximo, se abre con hueco alcista por un lado, hueco bajista a la otra, en fin, señal clara de fuerza bajista, ¿de acuerdo? Los precios, una vez luego llegan a estos niveles, les entra el pánico, ¿vale? costó mucho, fijaros la caída, 3.000 puntos en el índice de 16.000, ¿de acuerdo? Caída muy, muy fuerte, ¿vale? Imagina en torno a un 20, estaría. Vamos a ver, vamos a ver en el mercado, si encontramos alguna penetrante, vamos a ver cómo se origina aquí el movimiento, tenemos envolventes, vamos a ver, por ejemplo, bueno, en mitad que teníamos, sí, en mitad lo que teníamos, aquí en mitad tenemos un arame, que ahora lo veremos, es que me lo he marcado antes, sí, por estas figuras de sombra, ¿vale? Fijaros esta figura grande de sombra de octubre, como dio continuación a una subida, desde el mínimo de un 16%, aquí podríamos estar ante otra situación similar, ¿vale? Podríamos poder ver un rebote, pues bueno, hasta esta zona de aquí, 9.2, 9.3, pues equivalente, pues similar a un 10, un 15%, ¿de acuerdo? Con esa figura de sombra, pero ahora estamos buscando pautas penetrantes, penetrantes, bueno, aquí una envolvente bajista, la vamos a marcar, ahora pondremos, ¿vale? Aquí una envolvente bajista, estamos encontrando todo lo contrario, luego nos pondremos a buscar envolventes, y veremos pautas penetrantes, vamos a ver, aquí el S35, si tenemos pautas penetrantes, aquí tenemos una pauta penetrante al cista, ¿vale? Justo el día después, fijaros, bueno, aquí se llega una sobrecompra extrema, un gran rechazo de precios, abrimos con un hueco por debajo del mínimo del día anterior, es decir, aquí, vamos, podría haber un caos, total, de hecho empezamos cayendo, y empezó a entrar el dinero, y tenemos aquí, pues eso, una jornada al cista, ¿vale? Una jornada, que bueno, que lo que nos dio fue paso a un rebote bastante importante, ¿de acuerdo? Pues de los 9.700 a los 10.800, ¿vale? 1.000 puntos de subida en el IBEX 35. Esta es la penetrante al cista, y alguna penetrante bajista, creo que el DAX estuvo cerca de dibujar algunas, hace ya unas semanas, ya unos meses, es complicado, en mercados alcistas, es complicado, encontrar figuras, pues bueno, pues de cambio logista, vamos a ver el CAC, no tenemos penetrantes, tenemos envolventes, pero no tenemos penetrantes, nada, nos quedamos sin penetrantes, penetrantes bajistas, de acuerdo, a ver si no, no sé si hemos visto antes, creo que no, nada, no tenemos por aquí, ninguna vela penetrante, pues bueno, si tenemos distintas velas de fuerza, pero no velas penetrantes bajistas, ¿vale? ninguna se queda, o generalmente se come en todo, esta, bueno, esta sería muy forzado, yo no la consideraría, pero bueno, creo que ha quedado claro el concepto, ¿no? de lo que sería la vela, la vela, la vela penetrante, ¿vale? tanto la bajista como la bajista, ¿la envolvente? pues la envolvente viene un cuerpo pequeño, ¿de acuerdo? una vela alfista normal, una, pues bueno, pues un día de caídas o de subidas, perdón, de caídas o de subidas, y lo que tenemos al día siguiente es una larga vela, una gran vela, que se come prácticamente la vela anterior, ¿vale? se la está comiendo, como veis, tanto la alcista como la bajista, y le dice, aquí estoy yo, y eso, y directamente te he comido, ¿vale? pues bueno, aquí tenemos, en Arcelor, tenemos esta envolvente alfista, ¿vale? ¿de acuerdo? que posteriormente se perdió los niveles, es decir, que es una envolvente alfista muy engañosa, porque tenemos aquí, esta trampa clara del mercado, ¿vale? donde el precio rechaza, pero posteriormente, oye, terminamos, terminamos, pues ahí, terminamos aguantando los niveles, ¿de acuerdo? aquí tenemos una bajista, envolvente bajista, aquí, podríamos tener otra, bueno, en caso de libres, en semanal, tenemos una, una de la semana pasada, en los índices europeos, es un auténtico órdago, ¿vale? la pena es que no abre por encima, sino, pero fijaros que prácticamente come, dos, tres semanas previas, dos, tres semanas anteriores, ¿de acuerdo? eso, mira, aquí, no, eso no, ¿vale? como podéis ver, esas envolventes, ¿vale? velas envolventes, son velas muy claras, ¿vale? velas muy positivas, si es bajista, muy bajista, si es alcista, muy alcista, ¿de acuerdo? que nos dejan claro, pues esa intención que hay en mercado, que decir, todo lo que hiciste ayer, o la semana pasada, olvídate, ¿vale? que ahora estoy yo, y esto ha cambiado. Por último, vamos a ver el Arami, bueno, aquí tenemos ejemplos de envolventes, envolvente alcista, ¿vale? envolvente bajista, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los Aramis, los Aramis, son, pues bueno, una especie de germen, ¿vale? que crece dentro del cuerpo, de esta vela bajista, un germen en este caso, alcista, que crece dentro, al amparo, bajo la protección de este cuerpo, aquí lo mismo son días, que en principio, pasan totalmente desapercibidos, como veis, día alcista normal, día bajista normal, con sus sombritas, no, parece que no me aportan información, pero claro, es un intento, fijaros que no se pierden los mínimos, ¿vale? no se intentan casi ni testear, los mínimos o los máximos, ¿de acuerdo? y si se intenta, se rechazan, ¿vale? Lo que tenemos aquí, como veis, pues eso, es un inicio, ¿vale? un primer patrón, de vuelta, hay que esperar luego, es la confirmación, que viene pues en varios tipos, viene primero con esta gran vela, luego aquí con este rechazo bajista, ¿vale? aquí otro, que viene con distintas pautas, pero es situación clara para ese movimiento tendencial, ¿de acuerdo? aquí lo mismo, el envolvente bajista, ¿vale? o sea, perdón, el arami bajista, ese cuerpo pequeñito que se forma dentro del cuerpo real grande, ¿vale? tenemos aquí además este rechazo altista, y vemos como, bueno, incluso posteriormente se intenta recuperar el nivel, pero no se consigue recuperar, ¿vale? pues bueno, estos aramis, aquí tenemos un pequeño arami bajista, ¿vale? como podéis observar, por este de aquí, este es en semanal, vamos a irnos también a un diario, vamos a ver algún otro arami, aquí, un arami bajista, ¿vale? no sé si es el mismo, os he comentado, a ver algún arami alcista, si tenemos, esto es un arami alcista, ¿vale? como veis, aunque las sombras son muy grandes, pero es un arami alcista, desde aquí, oye, salimos disparados para arriba, ¿vale? y estos serían los tres patrones de vuelta, ¿de acuerdo? el arami, la envolvente, y la penetrante, ¿de acuerdo? como veis, velas muy sencillitas, sin complicaciones, pautas claras, ¿de acuerdo? las últimas que vamos a ver, son los patrones de continuación, vamos a ver en primer lugar, la ventana, que la ventana, no son más que huecos, ¿vale? lo que pasa, lo he dicho, que es el que le llaman ventana, pues bueno, pues ventana, ventana son los huecos, tanto alcistas, como bajistas, que dejan los activos, estos huecos, ¿de acuerdo? cuando son grandes, evidentemente, un huequecito, pues en el DAS de 5 puntos, no va a durar nada, un suspiro, pero los huecos más grandes, es una señal clara, tanto de compra, como de venta, fijaros, fijaros que el precio, ha pasado, de 11.000, a 11.200, el precio dice, es que para qué, voy a comprar a 11.100, que yo quiero comprar ya, una especie de marubozo, ¿vale? es una gran fuerza, tanto alcista, como bajista, ¿vale? pues aquí lo vemos, este nivel de aquí, este hueco, 9.445 en el IBEX, fijaros, fue señal de un comienzo alcista, el precio lo intentó romper, y se aguantó allí, ¿vale? volvió a subir, tuvo que terminar rompiendo, al final lo conseguió perforar, pero poco le duró la alegría, ¿vale? y luego al final, una vez lo perforó para abajo, para volver a recuperarlo, ¿vale? para volver a romper ese nivel de soporte, lo tuvo que hacer con otro hueco alcista, por lo tanto, ya lo vimos, ya lo habíamos visto en enero, febrero, que no llegamos a estos niveles, hace mucha fuerza, el precio este año llegó, pues a la zona 9.300, se paró aquí en esta zona de congestión, ¿vale? sigue vigente, pues bueno, el hueco evidentemente no, porque se estupó, pero lo que sigue vigente es esta zona de compra, claro, ¿vale? este rechazo, este doji libélula, este rechazo que teníamos aquí, sigue patente a los días de hoy en el mercado, ¿vale? ha seguido actuando con una importante zona de control, y aquí lo que tenemos es hueco bajista, fijaros, mucha incidencia baja, muchísima fuerza, el índice cae un 700 puntos, casi un 10% en tres sesiones, ¿vale? cuando lo intentó recuperar posteriormente, volvió a tener que corregir, pasó de 8.000 al 7.600, volvió a caer, ¿vale? 400 puntos, un 5%, y terminó rompiéndolo, eso sí, finalmente, pero le costó lo suyo, ¿vale? Sudó, sangre sudó y lágrimas, pero lo consiguió, pues bueno, los huecos, fijaros, aquí tenemos ahora un hueco muy claro, va a ser una importante zona de control, ¿vale? este nivel de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí tenemos máximos, aquí tenemos un hueco muy claro bajista, va a costar, va a costar, ¿vale? va a costar mucho conseguir romper esos niveles, aquí tenemos pues lo mismo, tenemos hueco y hueco, ¿vale? Fijaros, que coinciden prácticamente con esa zona de máximos, ¿vale? Estos huecos son primer hueco, aquí faltaría el segundo hueco por taparse, hasta 11.000 más altos, ¿vale? Esos son los huecos bajistas, los huecos alcistas, pues bueno, tenemos bastantes huecos alcistas, ¿vale? Es decir, lo dicho, el que sigue relevante, el importante es este de aquí, ¿vale? Este que se ha mantenido, y nos sigue manteniendo libres en alcista. Por último, las figuras que vemos son los tres soldados blancos y los tres cuerpos negros. Los tres soldados blancos son tres grandes velas, tres marubozus, tres largas velas consecutivas alcistas, no necesariamente tienen que tener este cuerpo, ¿vale? Es decir, pueden empezar más arriba, si queremos, no necesariamente desde mitad, ¿de acuerdo? Son figuras muy claras de fuerza alcista. Fijaros, desde dónde salen estos tres soldados blancos en el IBEX, en la zona de 6.000 puntos, ¿vale? Es donde nos salen. Tres figuras claras, que si las contamos, serían una especie de gran marubozu, una gran figura de soporte o de resistencia, ¿vale? Eso, tanto el alcista como los tres cuervos negros, fijaros, aquí ahora me voy a detener un poquito más bajistas, ¿vale? Esto es un gráfico semanal del IBEX 35, ¿vale? La crisis, recordar, 2008, fuertes caídas, 2009, 2010, tratamos de recuperar esos niveles, esa breve recuperación, ¿de acuerdo? Que tuvimos esa W que hemos hecho en ciclo económico y nos vimos en diciembre, o sea, en enero, en marzo, ¿vale? Con este gran rechazo bajista, ¿vale? Estos cuervos negros, ¿de acuerdo? Grandes figuras semanales bajistas, se perdió, en fin, pues oye, de 11.800 a 10.100, son casi 2.000 puntos, pues ponen un 15%, me da igual, estoy igual a llegar a los 12.000, un 15, un 20% en un mes, otro tanto en otro mes, ¿de acuerdo? Es decir, va la pala enorme. Y de, pues bueno, de aquellos, en fin, ¿cómo me acuerdo cómo era el refrán? De aquellos lodos vienen estos barros, si no me equivoco, o de aquellos barros estos lodos, es donde nos encontramos ahora, ¿vale? Fijaros los niveles en los que nos hemos atascado este año, ¿vale? Hasta aquí, hasta la zona casi de 11.200, sigue vigente este gran cuervo negro, estos tres cuervos negros, semanales bajistas, siguen vigentes, aún no los hemos perforado, por eso 2014-2015 es un año muy complicado, ¿por qué hemos? Porque llegar hasta aquí es relativamente fácil, el problema va a ser a partir de aquí, a partir de aquí es donde empieza lo duro, y va a costar superar esos 12.000 puntos, ¿vale? Porque desde los 11.200 que estamos, básicamente, que es el máximo manual, hasta los 12.000, nos va a costar muchísimo, ¿vale? Entonces, yo el año que viene creo que ni siquiera llegaremos a tocar los 12.000 puntos, yo creo que va a ser otro año complicado, que este año lo vamos a cerrar medio bien, cerraremos 10.500, 10.700, ¿de acuerdo? Pero el año que viene, si conseguimos cerrar el 11.500 o por encima de 11.200, vamos, bienvenido sea, ¿vale? Va a ser un año muy bonito, un año muy interesante que nos va a dejar muchas oportunidades porque nos va a marcar, va a respetar muy bien los niveles, pero que estos dos cuervos negros, dos cuervos negros van a seguir haciendo fuerza en el ivo externo de aquí, ¿vale? Fijaros que es que venimos desde allí, por lo que es que, creo que nos vamos al negocio con mensual, ¿vale? Esta zona de aquí, esta congestión de aquí, es la que sigue vigente, ¿vale? La que no nos deja, pues bueno, levantar cabeza. Eso sí, cuando rompamos estos niveles, cuando rompamos el 12.000, ¿vale? Entonces será la fiesta. Entonces, dentro de un par de años, cuando rompamos el 12.000, volveremos a tener, pues oye, subidas muy fuertes, ¿vale? 14.000 y 16.000, esos serían los horizontes del muy largo plazo, ¿de acuerdo? Hasta entonces, pues oye, de momento, más mal que bien, pero tratamos de mantener esa tendencia, fijaros, ¿vale? Dejadme que no lo estoy, es que me gustaría tener un poquito más de margen para poder estirar. Seguimos manteniendo la tendencia, ¿vale? La tendencia al fiesta iniciada ahí abajo, eso no ha cambiado, ¿de acuerdo? Seguimos apoyando y seguimos saliendo rebotados cada vez que apoyamos, ¿vale? De momento, poquito, a ver si hoy por la tarde la Reserva Federal nos empuja, a lo mejor terminamos la semana hacia arriba directamente, ¿de acuerdo? Como tuvimos este gran rechazo, que no nos sorprenda, a ver qué es lo que pasa hoy por la tarde con la Reserva Federal, ¿vale? Por mi parte nada más, ¿vale? Ha sido casi hora y media de seminario, cada cinco minutitos si tenéis alguna duda, alguna pregunta, cualquier cosa que queráis hacer, que queráis saber, sin ningún miedo, sin ningún preparo, me lo preguntáis, ¿vale? Y os salgo de dudas o en fin, o analizamos algún activo si queréis, tampoco hay ningún problema con eso. Vale, ¿quién es? Perfecto. Perfecto, espero, pues eso, que hayáis, oye, sobre todo, insisto, el aspecto psicológico, ¿vale? Quedaros sobre todo con eso, llamad a las velas como queráis llamarlas, como os gusta, crear vuestro propio libro de velas, pero sobre todo quedaros con el aspecto psicológico, con lo que está detrás del comportamiento de cada vela, ¿vale? Lo dicho por mi parte nada más, si tenéis cualquier duda me podéis enviar un email, jaime.10 arroba xtb.es ¿vale? Y bueno, y nada, y seguimos en contacto, ¿vale? Ya sabéis que podéis contar con nosotros para cualquier aspecto, tanto de operativa como aspecto formativo que como veis, pues bueno, tratamos de orientarnos sobre todo a la formación. Si hacemos un seminario de velas, es de velas, ¿vale? No os tratamos de captar con los seminarios, sino que oye, es uno de los servicios que os ofrecemos, ¿vale? Nada, muchas gracias, ya sabéis que esto lo van a subir por la tarde, por si alguien, por uno, si lo quiere pasar a algún compañero, o algún amigo, que le gusten también estas cosas, y bueno, seguimos en contacto. Un saludo. Gracias.